Hola, ¿qué tal Venezuela? Feliz lunes, hoy 20 de febrero de 2017. Aquí estamos de vuelta en La Patilla TV por nuestro portal www.lapatilla.com. Acá nos acompaña en el estudio la presidenta electa de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Rafaela ReconSense, a quien le damos la más cordial bienvenida, Rafaela. Gracias por estar con nosotros acá en La Patilla, por venir a esta tribuna donde también la gente joven tiene cabida de diferentes culturas, de diferentes sentimientos políticos, todo el que quiera venir, todo el que es joven, pues está cordialmente invitado. El día 17 se celebraron los comicios en la casa de estudio, en la casa que vence las sombras y resultaste electa. Sin embargo, hubo procesos previos que pudieran presumirse que intentaron que estas elecciones, que esta manifestación popular del estudiantado no se diera a cabo. A mí me gustaría que nos explicaras cómo fue este proceso. Bueno, sí, gracias por la invitación. Siempre son importantes estos espacios. Sí, bueno, el miércoles en la noche, quizás madrugada del jueves, el TCJ publicó una sentencia donde decía que las elecciones de co-gobierno no se podían dar en la Universidad Central de Venezuela. Ese mismo jueves llegamos temprano a la universidad a exigirle a las autoridades en sesión del Consejo Universitario que se tenían que dar las elecciones. Para nosotros es fundamental eso, pues fue un mensaje al país de que no nos vamos a doblegar ante este gobierno. El viernes fueron las elecciones. Más allá de algunos inconvenientes que hubo durante las votaciones en algunas escuelas, todo salió muy bien. ¿Cómo fue esa idea? Tomando en cuenta que no podemos arengar a que se desconozca el ordenamiento jurídico venezolano. Sin embargo, si nos vamos a nuestra Constitución, la soberanía reside en el pueblo. Y en este caso, aún cuando el Tribunal Supremo de Justicia, a través de su sala electoral, pues pide que no se realicen las elecciones, un estudiantado fija posición y sencillamente no le presta atención a esta sentencia y decide ir a las elecciones y se impone esa voluntad popular. ¿Cómo nació esa iniciativa de parte de ustedes, los estudiantes? Porque eso puede ser inclusive un ejemplo al país. Sí, total. Mira, algo que ha caracterizado a la universidad son los estudiantes. Si bien se ha perdido un poco ese sentimiento de lucha, nosotros tenemos que volver a que los estudiantes vuelvan a sentir a la universidad y lo que es la UCB. Los ucebistas son irreverentes por naturaleza. Y como dice, fue un mensaje al país. Más allá de que hayan sido unas elecciones, fue un tema moral que tenemos, un deber para con la universidad. Y el mensaje al país de que no importa lo que haga este gobierno, los estudiantes vamos a estar dándole la cara de frente a un gobierno que quiere determinar de hundir las universidades, quiere quitarnos la pluralidad, la autonomía universitaria y no lo vamos a permitir. Eres la segunda mujer o la segunda dama que encabeza el centro de estudiantes después de Claudia Heredia, ¿cierto? Correcto. Tiene una responsabilidad de aquí a un año. ¿Cuáles son las propuestas, los proyectos que tiene en este momento Rafael Arrequensens junto a su equipo para llevar a cabo en la Universidad Central de Venezuela y también en la calle, al país? Totalmente. Mira, bueno, como lo estaba comentando, más allá de presentar miles de propuestas es un tema de trabajo en equipo. Si bien tenemos cuatro pilares fundamentales, la transparencia en la universidad es fundamental. Entran recursos a la UCB. A veces no sabemos qué pasa con esa plata, cómo se utiliza el dinero. Ese es uno de los pilares fundamentales. El segundo es vivir la universidad. Tenemos que ocupar la mayor cantidad de espacios de la UCB. Un UCBista no es solo el que entra a clase y se va. UCBista es el que hace vida universitaria a través de la cultura, el deporte, entre otras cosas. El tema del subsidio, que la UCB no solo dependa de un presupuesto que le dé el gobierno que no alcanza para nada. A través de fundaciones se puedan hacer muchísimas cosas y ejemplo de eso es que en la Facultad de Ciencia hay una fundación que ayuda mucho a esa facultad con el tema de la estructura y todo lo que se necesite. Y bueno, la excelencia académica es fundamental. Como universitarios tenemos que estar formados para representar a nuestro país, para apostar al país. Más allá de esas propuestas es un tema de que el estudiante, como bien dije, sienta a la universidad y vuelva ese sentimiento de pertenencia hacia esa. Que en momentos de salir a la calle a protestar o exigir un comedor digno, una beca digna, los estudiantes estemos unidos más que nunca haciéndole frente a este gobierno. ¿Cuáles son los principales problemas con que tiene que lidiar Rafaela Requensez en el momento de que ella sea juramentada oficialmente o reciba oficialmente el cargo? La apatía. Más allá de los problemas principales que pueda estar viviendo nuestra universidad es la apatía de los estudiantes y del venezolano. Muchos ya no creen en esto, muchos ven a la universidad, van a clases y se van porque no les importa. Entonces creo que lo que nos toca y lo más fuerte es recuperar a los estudiantes que crean en la universidad y crean en Venezuela. ¿Cuál sería la densidad o la población universitaria actualmente? Mira, aproximadamente está entre 48 mil estudiantes, sin contar los que están inscritos y no están viendo clases porque tienen que ir a trabajar o los que están inscritos y tuvieron que irse del país. ¿Y cuántos participaron en este proceso electoral? Bueno, sin contar a la escuela de derechos que fue donde hubo inconvenientes, aproximadamente entre 14 mil o 15 mil estudiantes. O sea, estaríamos hablando de más de un 10% de participación. Totalmente. Y este sería el porcentaje que se impuso para poder ejercer su derecho al voto, para poder manifestarse. Sí, obviamente esperábamos más participación, pero es el tema de la apatía, los estudiantes ya no le prestan atención a cosas tan importantes como son las elecciones universitarias. Sin embargo, creo que después del viernes, con el mensaje que leímos al país y a muchos estudiantes, eso hizo mover ese sentimiento por la universidad. ¿Cómo transformar esa apatía en participación? Con el sentimiento de la UCB, invitarlos a que vivan la universidad, a recuperar los espacios que hoy en día los tiene la inseguridad y son parte de eso, pero es un tema de hablarle al estudiante de incluirlos. Porque si bien fui electa presidente de la federación, esto no es solo un cargo de Rafaela, esto es un tema que es un trabajo de todos los usevistas y eso se ha perdido. Quienes llegan al poder se olvidan de los demás y eso no debe ser para sacar a la universidad y al país adelante, es un tema de trabajo en equipo. ¿Qué otros puntos que tenga que ver con tu competencia o con la competencia del cargo hay que resolver a corto, a mediano y a largo plazo? Mira, el comedor, la beca estudiantil, el transporte son las principales cosas que nos afectan hoy en día en la universidad, la inseguridad. Es bastante difícil de solucionar ese problema porque depende de la situación país, pero si todos nos organizamos y nos unimos en pro de un objetivo, si se podrían solucionar las cosas o aunque sea darle una solución a corto plazo. ¿Por qué Rafaela Requensens decidió asumir un cargo de esta naturaleza? ¿Qué la llevó? ¿Qué la motivó a esto? ¿Tiene una vena política en la familia tomando en cuenta que tu hermano es diputado y también fue presidente de la federación? ¿Cómo fue este proceso? Mira, sinceramente no tenía pensado asumir este cargo, sin embargo, después de ver cómo a la universidad le hace falta ese sentimiento por ella, lo quise hacer. Hay que cambiar la universidad, esta generación o este equipo que asumimos, estos espacios nos caracterizamos por ser diferentes. Al estudiante, a los jóvenes le hace falta ser jóvenes y ser estudiantes. Yo no puedo ir a un salón a presentarme con un discurso armado o hablándole en tono de superioridad cuando somos los mismos y eso fue lo que me motivó. Hay que cambiar y más allá de no tenerle miedo a este gobierno, es un tema de trabajar en equipo, de inclusión y estoy seguro que lo vamos a lograr. ¿Por qué estudiar ciencias políticas? Bueno, mi hermano también movió eso ahí, porque estudia, que no sé qué, que porque no estudia ciencias políticas, que no, no me gusta. Al final quizás no era mi carrera soñada. ¿Cuál era tu carrera soñada? Medicina o arquitectura, no tuve la oportunidad de estudiarlo, sin embargo, de esta carrera he aprendido muchísimo, de esta carrera pues salen los futuros politólogos, los que hacen estrategias, los que analizan la política. Muchos piensan que de esta carrera... Una arquitectura de poder. Salen los futuros presidentes y no es así. Esta carrera se basa en estrategias, en analizar los entornos y de esto he aprendido muchísimo. Obviamente nos da la capacidad de ver las cosas de otra manera. Bueno, ¿cómo fortalecer de nuevo el movimiento estudiantil? ¿Cuál consideras tú que han sido sus debilidades? Tomando en cuenta quizás la época, vamos a irnos hacia el M28, el verdadero, vamos a irnos a la época de Freddy Guevara, John Goycoche, a Stalin, 2007, vamos a irnos a la de tu hermano, inclusive hasta de este muchacho, hasta de Ricardo Sánchez, que en su momento tuvo algo de fuerza, ¿no? Vamos a no desmeritar su... a desmerecer el proceso que llevó a cabo allí. ¿Cómo ves tú el movimiento estudiantil que va a arrancar ahora desde que Rafaela Requensens asuma completamente este rol? Mira, lo primordial es que todas las universidades, todas las universidades tienen un mismo objetivo y todos los representantes estudiantiles también, que es lograr un cambio en el país y legitimar el movimiento estudiantil, que se fortalezca. Si bien han habido contras hacia el movimiento estudiantil, no se han puesto de acuerdo, cada quien está por su lado, ahora más que nunca tenemos que unificarnos, y no solo a las universidades de Caracas, sino a nivel nacional. Es fundamental que todas las universidades tengan una misma línea de acción, más allá de que sus problemas sean diferentes. Obviamente los problemas de la Universidad Central de Venezuela no son los mismos que quizás pudiera tener la Universidad... De los Andes, la de Viento. Totalmente. Ahorita hay que trabajar en conjunto, hay que darle un mensaje al venezolano de que los estudiantes sí estamos unificados y que queremos un cambio. ¿Cuál es ese mensaje a todos los estudiantes, a los jóvenes, a los adultos, en esta coyuntura política que está viviendo Venezuela? Miren, que crean en nosotros. Es difícil cuando ha pasado muchísimo tiempo y quizás los estudiantes no han tomado una postura fija o se quedan en grises, sin embargo, con el equipo y con esta generación de relevo, sé que vamos a salir a las calles, sé que vamos a hacer lo imposible para lograr un cambio. Así nos quedemos en... así no lo logremos, porque bueno, sabemos de lo que escapa este gobierno, no quedará de nosotros que no lo logramos. Ya para finalizar, Rafaela, te pregunto, ¿crees en Venezuela? ¿Y cuál es tu consideración sobre el éxodo de talento venezolano? Mira, totalmente creo en este país si no uno estuviese hoy en día asumiendo este gran reto y responsabilidad que nos toca como jóvenes estudiantes. A los jóvenes, a los compañeros que se han ido, les toca duro también comenzar desde cero en un país que no es el suyo, donde no tienen ese mismo sentimiento con el venezolano que están echados para adelante y que, así sea en una cola, uno saca un chiste de cualquier cosa. Los que se han ido también la tienen duro, pero les damos un mensaje que estamos nosotros, nos quedamos aquí luchando también por ustedes, no solo por los jóvenes, sino por todos los que se han ido buscando una mejor calidad de vida. ¿Qué le dirige al TCJ? Que sus papeles se quedaron en la gaveta y se van a quedar, o sea, van a seguir quedando ahí porque aquí estoy yo, Rafaela, presidente electa de la federación, sin miedo y me van a ver en la calle. Tengo los pantalones bien puestos y no le tengo miedo a este gobierno. Muchísimas gracias, Rafaela Riquensens, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, quien estuvo compartiendo esta mañana acá con nosotros en La Patilla, en esta tribuna. Ya ustedes le escucharon. Hay que lidiar y resolver y erradicar esa patilla para tener un país mejor. Trabajamos para ustedes en la Cámara, Eduardo Ríos, y quien tuvo el placer de haberlos acompañado, Daniel Guillermo Colina. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Rafaela. Gracias, Rafaela.